4 razones por las que debes invertir en oro El oro es considerado un activo de refugio. Estos se caracterizan por mantener su valor estable en el tiempo y son perfectos refugios de valor en épocas de crisis o incertidumbre. Sus principales características es que son activos líquidos, de baja volatilidad y no se deterioran en el tiempo. Primero, es un vehículo de transacción global. Puedes transarlo en cualquier lugar del mundo y convertirlo en efectivo rápidamente. Segundo, es una protección contra la inflación que se está presentando en la mayoría de economías a nivel mundial. Tercero, conserva su valor en el tiempo, tiene oferta limitada y su precio se determina por su peso y pureza. Cuarto, es una perfecta alternativa para diversificar tus inversiones y así reducir el riesgo. Si estás pensando en invertir en oro desde cualquier parte del mundo, te recomiendo Napoleón en Joyas, donde vas a encontrar el oro de la más alta calidad y diseños completamente exclusivos.